Mastercard te trae la nueva tarjeta para pagar sin contacto. ¿Qué significa pagar sin contacto? Es una transacción donde no se inserta el chip en el POS. Pagas sin contacto y listo. La transacción se inicia cuando acercas la tarjeta de crédito o débito con el ícono de sin contacto al POS y listo. Ahora tienes más beneficios para tus clientes y para tu comercio. Ellos podrán comprar más fácil, rápido y seguro gracias a la tecnología. En tu comercio serán menos las colas. ¿Cómo funciona? Solo sigue estos cuatro pasos. Primero, identifica el ícono de sin contacto en la tarjeta del cliente. Segundo, inicia la transacción con el botón Compras. Tercero, el cliente debe sacar la tarjeta de la billetera y realizar el pago en el POS. Cuarto, si el monto es menor a 60 soles, no requiere PIN o firma del voucher. Y si la tarjeta no pasa, esto puede suceder por dos razones. La tarjeta no tiene el ícono de sin contacto. La tarjeta tiene fondos insuficientes. Intenta realizar el pago insertando el chip. Los pagos sin contacto son seguros igual a otras transacciones. Para más detalle, el cliente debe consultar los términos y condiciones de su banco. Debes entender bien la tecnología para poder responder las dudas de los clientes. Esta tecnología permitirá pagar con celulares y otros dispositivos. Paga sin contacto ya.